Hey buenas a todos, aquí Sandrogo comentando y pues, hay una mala noticia. Mi cámara no sé qué le ha pasado. Desde que la estoy utilizando con el Camtasia, se me ha malogrado. Si no, no he podido hacerlo en 2.0. Perdónenme por eso, pero eso no impide que juguemos. Happy Wheels. Esta vez, con... Saw, el juego del miedo. Ya vengo. Muy bien, ya estamos acá. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Lo vamos a ordenar por rating. Ya está. Rating. Juego del miedo, Saw. Muy bien, y escogemos a... Este. Timmy y su papá. Este sí que lo he jugado sin grabar. ¿No? ¿No? Uf, qué es... Timmy. ¿Qué? Esto sí que me lo sé, pero... Nunca me lo he podido... Pasar. Contado, 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 contado ¡Oh, Timmy! ¿Por qué presioné el control? No, salió volando. ¡Shit! ¡Oh, lo hice! ¡Lo hice! Tenía que ejecutar al hijo. Tenía que ejecutarlo. Me siento mal. ¡No, shit! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No vale! ¡Shit! Tengo que ejecutarlo. ¡Uy! ¡Muy bien! Este llama juego del miedo. ¡Corre! ¡El video no se aportará! ¿Y cómo corro? ¡No! ¡Ok! ¡Eso era correr! El vidrio sí se aporta por lo menos unos 5 segundos. Unos 10. ¡Pero esto es imposible de pasar! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, uh! ¡Me lo pasé! ¡Me lo pasé, tío! ¡Buah, chaval! ¡Es imposible de hacer eso! ¡Ok! 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 ¡Uf, chaval! ¡No! ¡Esto es imposible! ¿Quién ha creado esta... Esta porquería de juego? ¡Se está rompiendo y... No, no, no! ¡Esto es imposible de pasar! ¡Que te tomen por saco! ¡Esto es imposible de pasar! ¡Pff! ¡Después de mil intentos, chaval! ¡Que te tomen por saco! ¡Que te tomen por saco! ¡Que te tomen por saco! ¡Juego del miedo! ¡Juego del miedo en 2.0! ¿En serio? ¡Buah, chaval! ¡Lo mismo! ¡Boludo! ¡Pero más fácil! ¿Por qué dije boludo? ¡Eso es en Argentina! un chaval era romperse la pierna y romperse la otra pierna y muero como una puta terminé, gané, si chicos gané, gané, juego del miedo by christian mo, no se sale gordo porque pues soy gordo y no puede con su peso, muy bien, muy bien, a tomar por saco, esto no se puede hacer ni ni fregando, o sea, te clavas, te clavas, o sea, ok, este mapa está muy mal, según esta cosa debo hacerlo así, y bien, claro, y me cortan la cabeza como no tienes idea, y me va a dos FPS, eso es mucha sangre, por eso me va a muy cortitos FPS, maldito juego, se me laggao, se me laggao, juego por completo, el otro tenía mucho lag, porque se me bajaban los FPS, y no se por qué, agárrate si quieres una muerte divertida, muy bien, con este tipo, no oh 43 oh todo no puede ser corre, corre, muerta Muy bien Ok, muerte fea No sé por qué no hable Porque estoy concentrado en el puto juego ¡El último! Hola, quiero jugar un juego ¿Verdad varias bolas? Hay varias bolas de demolición abajo Y debes tratar de salir allí lo más rápido que te puede Que puedas, que empiece el juego Vamos a hacer una cochinada Lo siento chicos, pero este video ha finalizado Si les ha gustado, si les ha encantado Like y favoritos Que ayuda siempre un montón chicos Chao, chao